gracias a todas las personas que nos hacen el favor de vernos ya que nos regalan algo que jamás podrán recuperar tiempo para la gran mayoría de los creyentes cristianos Dios se resume solo a tres palabras Dios es amor pero parecen olvidar o hacer caso omiso de otros tantos versículos que parecen indicar todo lo contrario que Dios no es para nada amoroso ni misericordioso sino que por el contrario es un asesino despiadado y sin corazón dirá usted que exagero o miento pero a continuación le voy a mostrar una lista donde se exponen la gran mayoría de los asesinatos cometidos por el Dios al que usted adora y que fueron cometidos por su propia voluntad y deseo Música 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 En los versículos bíblicos de Job 1 del 1 al 20 Pero recordemos que esos asesinatos fueron supuestamente cometidos por Satanás Con el permiso de Dios Así que en todo caso no es el responsable de los decesos Supongamos que el amigo imaginario y el enemigo imaginario No son imaginarios y son reales Una pregunta ¿No creen que le están rezando al tipo equivocado?